Nos encontramos en las nuevas instalaciones del CAIPAT, el Centro de Atención Integral a Personas Adultas con Discapacidad del Cantón de Turrialba. Aquí se atienden casi a 50 hombres y mujeres mayores de 18 años del Cantón de Turrialba y también del Cantón de Jiménez, que gracias a una inversión conjunta del Instituto Mixto de Ayuda Social por 250 millones, más la asociación que administra estas instalaciones y los servicios, y también del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, permite hoy contar con aulas y talleres que tienen un diseño universal y que son muestra del compromiso del Estado costarricense en garantizar igualdad de oportunidades, inclusión e integración social de las personas con discapacidad. Aquí se generan productos que a su vez generan ingresos para las familias, se generan procesos de aprendizaje y de estimulación, y sin duda se logra el objetivo de buscar el desarrollo humano de manera integral para todos y todas.